Buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a la unidad curricular formación cultural. Quien les habla, el facilitador José Alfredo Carrero, que para este periodo académico 2022-3 compartirá esta dicha unidad. Esta unidad curricular cuesta o conta de cuatro unidades curriculares. La primera se refiere a la diversidad e identidad cultural. Para ello es importante definir la conceptualización de formación ciudadana, recordando que cuando nacemos pertenecemos a un país y adquirimos una nacionalidad. Esta identidad se va formando en el transcurrir del tiempo y vamos adquiriendo todos estos aportes que nos va dando el contexto donde nosotros vamos interactuando. Para ello es importante definir lo que es la formación ciudadana. Según González, en el año 2016, define a la formación ciudadana como un proceso sistemático, intencional y continuo de socialización que busca fundamentalmente promover en cada persona la condición de ciudadano, dándole la posibilidad de ser actor importante a través de una activa participación y la capacidad de interpretar la realidad. Más sin embargo, podemos afirmar que la formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores que permita al estudiante participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país. Esta formación implica además desarrollar su capacidad para la reflexión y el cuestionamiento. Estas definiciones nos hacen referencia de que nosotros tenemos una corresponsabilidad en la forma de actuar, ya que nuestros valores son nuestra carta de presentación al momento de realizar cualquier accionar que se nos presente en la vida. Dentro de la formación ciudadana debemos tener en cuenta que existen algunos elementos importantes como es el derecho y la convivencia social, la democracia y los derechos humanos. Por otra parte, es importante tener claro que la diversidad cultural, según Levi-Straung, en el año 1996, afirma que es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas en los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. Por otra parte, según la UNESCO, en el año 2001, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que componen la humanidad. Finalmente, según la UNESCO, en el año 2001, dice que la diversidad cultural es un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual, satisfactoria, y por esa razón amplía las posibilidades de elección que se brinden a todos. ¿Qué quieren decir los autores mencionados? Que la diversidad cultural ya es algo preestablecido, que pertenece directamente a un contexto. Los ciudadanos cuando interactúan o van a un grupo determinado, ya existen las culturas establecidas. Nosotros como personas elegimos cómo queremos convivir o formar parte de esas culturas que ya están establecidas. Cada contexto, llámese ciudad o llámese estado, ya tiene sus propias culturas. Por eso, en el día a día se ve la variedad en cuanto a las tradiciones, a las manifestaciones culturales, en cuanto a la comida, el vestuario, en cuanto a la parte religiosa, que algunos celebran algunas festividades. Bueno, cada contexto, como lo decía anteriormente, ya tiene esa manifestación establecida. Somos nosotros los que formamos parte de estas manifestaciones y podemos disfrutar de las mismas. A continuación, tenemos dos conceptualizaciones importantes que hay que establecer ciertas semejanzas, como lo es la interculturalidad y la multiculturalidad. Para ello, citamos a la UNESCO en el año 2001. Dice que el término multiculturalidad se refiere a la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana. No remite únicamente a elementos de cultura étnica o nacional, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica. Quiere decir que, aparte, incorpora otros aspectos o otros aspectos importantes que están dentro de esos contextos, como lo es la parte lingüística, como lo es la religión y la parte socioeconómica. A su vez, la interculturalidad, también definida por la UNESCO en el año 2001, dice que, sin embargo, es un concepto dinámico que se refiere a las relaciones evolutivas entre grupos culturales. Es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Finalmente, la interculturalidad supone el multiculturalismo y es la resultante del intercambio y el diálogo intercultural, en los planos local, nacional, regional o internacional. Cabe destacar que existen tres ámbitos o tres planos, como lo dice la UNESCO, a nivel local, si nos vamos a nuestra ciudad, nosotros tenemos nuestras propias tradiciones, si nos vamos a nivel nacional, desde el Estado, celebramos, algunos celebran estas festividades que se realizan a nivel nacional. Y también hay festividades que a nivel internacional se celebran en todos los países que también son comunes en nuestro país. Por ello es importante que esta interrelación entre culturas se denotan y tienen auge por la tradición o por el tiempo que se han venido realizando. Ahora bien, es importante que nosotros como personas tengamos en cuenta que la identidad cultural, en primer lugar, es algo, identidad es algo que a nosotros nos pertenece. Cuando nosotros nos vamos del país, las personas que están fuera del país y escuchan el himno de Venezuela o una canción que es simbólica, automáticamente existe un apego o un afecto, porque nosotros pues tenemos sentido de pertenencia, de pertenencia por nuestro país, por nuestras costumbres y por nuestras tradiciones. Para ello tenemos, según Reyes, Rafaela, dice que la identidad cultural en esta relación, que es la interacción entre individuo y comunidad, es fundamental para lograr la afirmación de una identidad, en la cual constituyen factores primordiales los elementos geográficos, históricos, étnicos, lingüísticos e ideológicos. Y es que la identidad cultural no puede verse como un concepto abstracto. Es decir, es algo que está latente, pero que hay algunas personas que no comparten estas manifestaciones o estas expresiones culturales, pues es respetable porque por eso se llama diversidad. Cada quien decide de dónde, a qué quiere formar parte de estas manifestaciones. También dice que es sin una correspondencia clara con la realidad social, sino que se debe buscar sus expresiones en la vida cotidiana, en las imágenes y las representaciones sociales de un proyecto que se aspira a alcanzar o crear a partir de la sociedad existente, en las tradiciones que se heredan, en que se transmiten a las nuevas generaciones. A su vez, según Hall, en el año 1995, define la identidad cultural como un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y actúan como sustrato para que los individuos que la forman puedan fundamentar un sentimiento de pertenencia. Identidad es reconocer que dentro de nuestro yo interior tenemos una nacionalidad a la cual nosotros como venezolanos debemos hacerle mérito. Recordando que nuestro país es el mejor país del mundo, un país rico en riquezas naturales, en muchas cosas que nos hacen únicos y que siempre los venezolanos a donde vayamos hacemos la diferencia. Bueno, en la primera actividad de evaluación que vamos a realizar, se va a elaborar un mapa mental. Recordamos que el mapa mental es una técnica de estudio que nos permite representar tanto gráfico y visualmente lo que son símbolos, elementos y palabras claves que tienen relación con el tema. Yo voy a subir a la obra virtual un material bastante práctico para la elaboración del mismo. En esta actividad tenemos que darle respuesta a la siguiente interrogante, como lo dice, ¿cómo ha influido la diversidad cultural del mundo en la cultura venezolana? Recordemos que el mundo tiene cinco continentes, entre ellos está América, Europa, África, Asia y Oceanía. En este mapa mental vamos a buscar de estos continentes qué aportes, aportes sociales, económicos, religiosos, culturales, toda la cantidad de aportes que pudiesen representarse en este mapa mental. O sea, ¿qué le han aportado estos continentes a Venezuela? Recordamos que hay algunas cosas que no son nuestras, pero que nosotros le damos otro toque, otra estética a esa presentación o a esa expresión o demostración de estas manifestaciones culturales. Recordemos que las manifestaciones culturales, como lo decía anteriormente, estas manifestaciones culturales pues siempre tienen su tradición oral, es decir, que tienen años que se han venido desarrollando en cada región o en cada ciudad. Por lo tanto, nosotros, como lo decía anteriormente, decidimos si queremos formar parte de estas tradiciones, de estas costumbres, pero sí quiero que hagamos una diferenciación entre dos aspectos importantes como lo son. ¿Qué son expresiones artísticas y qué son manifestaciones culturales? Son dos cosas totalmente distintas. Las expresiones artísticas, como su palabra lo dice, expresiones cuando tú desarrollas un arte, por decir algo, la música, gastronomía, tocar algún instrumento, una obra de arte. Estos son denotados expresiones artísticas, expresiones porque tú a través de la creatividad puedes fomentar o dar la iniciativa de algo que probablemente existía, pero tú lo mejoraste y le diste otro toque. Las manifestaciones culturales, como los diálogos danzantes de Yare, como las ferias de San Sebastián, las ferias de la Chinita, esas son manifestaciones culturales. Pero en esta primera actividad de evaluación, sí quiero que hagamos mucho énfasis, es cómo ha influido la diversidad cultural del mundo en la cultura venezolana. Aquí vamos a representar en este mapa mental cuáles son esos aportes que le han dado estos continentes a Venezuela. Entonces, bueno, nada, yo voy a subir todo este material para que ustedes hagan uso del mismo. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad que se va a realizar? Hola, profe, mi nombre es Jessica. Mucho gusto, Jessica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, excelente. Bienvenida a este periodo académico 2022-2023, perdón. Gracias, profe. Pues llegué un poquito tarde, profe, porque me había conectado, pero me había salido otra profesora. Después no me quería agarrar la clase. No, es que se cayó dos veces el internet y hubo ese pequeño inconveniente, pero ya se solucionó. Como decía, es importante estudiar muy bien las conceptualizaciones, porque la diversidad cultural ya existe. Sí, la diversidad cultural existe, pero la identidad cultural es la que nosotros vamos creando, vamos fomentando en el transcurrir del tiempo. Entonces nosotros decidimos como personas a qué queremos formar parte, porque hay personas que, bueno, se les respeta, que no participen en ciertas festividades porque, pues, su religión, su forma de pensar, sus creencias no se lo permiten. Por eso se llama diversidad. Nosotros formamos parte de lo que realmente, pues, nos apetece. Entonces no sé qué otra preguntita haya con respecto a lo del mapa mental. Este, con respecto a los, porque logré copiar, fueron aportes sociales, culturales. Aportes sociales, culturales, económicos. También pueden colocar aspectos, bueno, de gastronomía, música. Todo está, la gastronomía también. Entonces, en cuanto al mapa mental, pues, ustedes lo pueden realizar en cualquier programa tecnológico. Puede ser en Power Boy, o en cualquier, en Canva. ¿En Canva también? Sí, en Canva también se puede realizar. Cualquier, cualquier programa tecnológico que sea accesible a cada uno de ustedes, este, se puede elaborar, se puede realizar. Ok, profesor. Para terminar, este, les voy a sugerir que cuando realicen cada una de las actividades, es importante seguir cada una de las instrucciones que se describen o se detallan en cada actividad. Esto es porque al momento de evaluar, cada aspecto tiene un puntaje. Entonces, a veces, pues, olvidamos algunas cosas de allí y, pues, la calificación no es lo que realmente el participante aspiraba. Entonces, pues, para que tengan en consideración de que al momento de realizar cada una de las actividades, cumplir con cada una de las instrucciones que se les indica. Ok, profe, entendido. Ajá. Cualquier, eh, cualquier duda, inquietud, lo pueden realizar por medio de la mensajería interna del aula virtual o por el número de teléfono que allá aparece en el aula. Sí, yo, por cierto, le escribí hace ratito porque, pues, bueno, quería ver la clase y que hay un número guardado, profe. Ajá. Yo voy a subir esta clase para que tú puedas entender las conceptualizaciones y de esta forma, pues, puedas realizar la actividad de forma satisfactoria. Ok, profe, está bien. Ajá. Le deseo éxitos. Feliz tarde. Adiós.